La Fundación Lilly Keller 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 Que los medios sirvan para difundir temas de interés real como el arte, la cultura, la ecología, que actúen para el interés social. Ahora, la ciudadanía latinoamericana tiene clara la película. Ya distingue el papel que juega cada uno en el libreto dominante. Los medios cada uno en el libreto dominante. Los movimientos sociales, los movimientos, los movimientos, los indígenas no son opinión, los movimientos, los indígenas no son opinión publicada. En los medios se imponen, ya basis counting, no son dormitorios, no son la más rico, más bello y solidario, con grandes riquezas culturales y materias primas, con pueblos de una gran creatividad humana, que a mi entender son la esperanza de cambio de este mundo actual de injusticia, exclusión, pobreza y desigualdad. Salvador Allende decía, solo vale la pena morir por aquellas cosas sin las cuales no se puede vivir. Gracias nuevamente a los que han hecho posible la expresión libre de mis ideas y al espíritu de Lili Keller, que nos ve desde algún rincón de este, su proyecto, su taller y su hermoso garolín. Gracias. Ciudad de Tuzis, 18 de septiembre 2020. Gracias. 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 Gracias.